Isaías capítulo 24 He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma presión. Como al que da al obro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieran. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada, y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra, oímos cánticos, Gloria al justo, y yo dije, Mi desdicha, mi desdicha, mi desdicha, ¡ay de mí! Prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror, caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso, será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Temblará, acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados, como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion, y en Jerusalén, y delante de sus ancianos, sea glorioso. Isaías, capítulo 25 Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, Y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos, hará en este monte, a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos, y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, Y el velo que envuelve a todas las naciones, destruirá a la muerte para siempre, Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, Porque la mano de Jehová reposará en este monte, Pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar, Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, Y habitará su soberbia y la destreza de sus manos, Y abatirá la fortaleza de sus altos muros, La humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Isaías, capítulo 26 En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros, Abrid las puertas y entrará la gente justa, Guardadora de verdades, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Porque en ti ha confiado, Confiada en Jehová perpetuamente, Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, Humilló a la ciudad exaltada, La humilló hasta la tierra, La derribó hasta el polvo, La hollará a pie, Los pies del afligido, Los pasos de los menesterosos, El camino del justo es rectitud, Tú, que eres recto, Pesas el camino del justo, También en el camino de tus juicios, Oh Jehová, Te hemos esperado, Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma, Con mi alma te he deseado en la noche, Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, Madrugaré a buscarte, Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, Los moradores del mundo aprenderán justicia, Se mostrará piedad al malvado, Y no aprenderá justicia, En tierra de rectitud hará iniquidad, Y no mirará a la majestad de Jehová, Jehová, Tu mano está alzada, Pero ellos no ven, Verán al fin, Y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, Y a tus enemigos fuego los consumirá, Jehová, Tú nos darás paz, Porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras, Jehová Dios nuestro, Otros señores fuera de ti, Se han enseñoreado de nosotros, Pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre, Muertos son, No vivirán, Han fallecido, No resucitarán, Porque los castigaste, Y destruiste, Y deshiciste todo su recuerdo, Aumentaste el pueblo, Oh Jehová, Aumentaste el pueblo, Te hiciste glorioso, Ensanchaste todos los confines de la tierra, Jehová, En la tribulación te buscaron, Derramaron oración, Cuando los castigaste, Como la mujer en cinta, Como la mujer en cinta, Cuando se acerca el alumbramiento, Gime, Y da gritos en sus dolores, Así hemos sido delante de ti, Oh Jehová, Concebimos, Tuvimos dolores de parto, Dimos a luz viento, Ninguna liberación hicimos en la tierra, Ni cayeron los moradores del mundo, Tus muertos vivirán, Sus cadáveres resucitarán, Despertad y cantad, Moradores del polvo, Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, Y la tierra dará sus muertos, Anda, Pueblo mío, Entra en tus aposentos, Cierra tras ti tus puertas, Escóndete un poquito, Por un momento, En tanto que pasa la indignación, Porque he aquí, Que Jehová sale de su lugar, Para castigar al morador de la tierra, Por su maldad contra él, Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, Y no encubrirá ya más a sus muertos, Isaías, Capítulo 27 En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, Grande y fuerte, Al leviatán, Serpiente veloz, Y al leviatán, Serpiente tortuosa, Y matará al dragón que está en el mar, En aquel día, Cantada cerca de la viña del vino rojo, Yo Jehová lo guardo, Cada momento, Le regaré, Lo guardaré de noche y de día, Para que nadie la dañe, No hay enojo en mí, ¿Quién podrá contra mí, En batalla, Espinos y cardos? Yo los hollaré, Los quemaré a una, ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, Sí, Haga paz conmigo, Días vendrán cuando Jacob echará raíces, Florecerá y echará renuevos Israel, Y la faz del mundo llenará de fruto, ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, O ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida le castigarás en sus vástagos, Él los remueve con su recio viento, En el día del aire solano, De esta manera, pues, Será perdonada la iniquidad de Jacob, Y este será todo el fruto, La remoción de su pecado, Cuando haga todas las piedras del altar Como piedras de cal desmenuzada, Y no se levanten los símbolos de acera, Ni las imágenes del sol, Porque la ciudad fortificada será desolada, La ciudad habitada será abandonada, Y dejada como un desierto, Allí pastará el becerro, Allí tendrá su majada, Y acabará sus ramas, Cuando sus ramas se sequen, Serán quebradas, Mujeres vendrán a encenderlas, Porque aquel no es pueblo de entendimiento, Por tanto, Su hacedor no tendrá de él misericordia, Ni se compadecerá de él, El que lo formó, Acontecerá en aquel día, Que trillará Jehová desde el río Éufrates, Hasta el torrente de Egipto, Y vosotros, hijos de Israel, Seréis reunidos uno a uno, Acontecerá también en aquel día, Que se tocará con gran trompeta, Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, Y los que habían sido desterrados a Egipto, Y adorarán a Jehová en el monte santo, En Jerusalén. Isaías, capítulo 28 Hay de la corona de soberbia, De los cebrios de Efraín, Y de la flor caduca, De la hermosura de su gloria, Que está sobre la cabeza del valle fértil, De los aturdidos del vino, He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, Como turbión de granizo, Y como torbellino trastornador, Como ímpetu de recias aguas, Que inundan, Con fuerza derriba a tierra, Con los pies será pisoteada, La corona de soberbia, De los cebrios de Efraín, Y será la flor caduca, De la hermosura de su gloria, Que está sobre la cabeza del valle fértil, Como la fruta temprana, La primera del verano, La cual, Apenas la ve el que la mira, Se la traga tan luego, Como la tiene a mano, En aquel día, Jehová de los ejércitos, Será por corona de gloria, Y diadema de hermosura, Al remanente de su pueblo, Y por espíritu de juicio, Al que se sienta en juicio, Y por fuerzas, A los que rehacen la batalla, En la puerta, Pero también estos erraron con el vino, Y con sidra se entontestieron, El sacerdote y el profeta, Erraron con sidra, Fueron trastornados por el vino, Se aturdieron con la sidra, Erraron en la visión, Tropezaron en el juicio, Porque toda mesa, Está llena de vómito y suciedad, Hasta no haber lugar limpio, ¿A quién se enseñará ciencia, O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, Mandato sobre mandato, Renglón tras renglón, Línea sobre línea, Un poquito allí, Otro poquito allá, Porque en lengua de tartamudos, Y en extraña lengua, Hablará a este pueblo, A los cuales él dijo, Este es el reposo, Dad reposo al cansado, Y este es el refrigerio, Mas no quisieron oír, La palabra pues de Jehová, Le será mandamiento tras mandamiento, Mandato sobre mandato, Renglón tras renglón, Línea sobre línea, Un poquito allí, Otro poquito allá, Hasta que vayan y caigan de espaldas, Y sean quebrantados, Enlazados y presos, Por tanto, Varones burladores, Que gobernáis a este pueblo, Que está en Jerusalén, Oíd la palabra de Jehová, Por cuanto habéis dicho, Pacto tenemos hecho con la muerte, E hicimos convenio con el Seol, Cuando pase el turbión del azote, No llegará a nosotros, Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, Y en la falsedad nos esconderemos, Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion, Por fundamento una piedra, Piedra probada, Angular, Preciosa, De cimiento estable, El que creyere, No se apresure, Y ajustaré el juicio a cordel, Y a nivel la justicia, Y a granizo barrera, El refugio de la mentira, Y aguas arrollarán el escondrijo, Y será anulado vuestro pacto con la muerte, Y vuestro convenio con el Seol, No será firme, Cuando pase el turbión del azote, Seréis de él pisoteados, Luego que comience a pasar, Él os arrebatará, Porque de mañana en mañana pasará, De día y de noche, Y será ciertamente espanto, El entender lo oído, La cama será corta, Para poder estirarse, Y la manta estrecha, Para poder envolverse, Porque Jehová se levantará, Como en el monte Perasim, Como en el valle de Gabaón, Y se enojará, Para hacer su obra, Su extraña obra, Y para hacer su operación, Su extraña operación, Ahora pues, No os burléis, Para que no se aprieten, Más vuestras ataduras, Porque destrucción ya determinada, Sobre toda la tierra, He oído del Señor, Jehová de los ejércitos, Estad atentos, Y oíd mi voz, Atended, Y oíd mi dicho, El que hará para sembrar, Arará todo el día, Romperá y quebrará, Los terrones de la tierra, Cuando ha igualado su superficie, No derrame el eneldo, Siembre el comino, Pone el trigo en hieleras, Y la cebada en lugar señalado, Y la avena en su borde apropiado, Porque su Dios la instruye, Y le enseña lo recto, Que el eneldo no se trilla con trillo, Ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, Sino que con un palo se sacude el eneldo, Y el comino con una vara, El grano se trilla, Pero no lo trillará para siempre, Ni lo comprime con la rueda de su carreta, Ni lo quebranta con los dientes de su trillo, También esto salió de Jehová de los ejércitos, Para hacer maravilloso el consejo, Y engrandecer la sabiduría, Isaías capítulo 29 Ay de Ariel, De Ariel, Ciudad donde habitó David, Añadid un año a otro, Las fiestas sigan su curso, Mas yo pondré a Ariel en apretura, Y será desconsolada y triste, Y será a mí como Ariel, Porque acamparé contra ti alrededor, Y te sitiaré con campamentos, Y levantaré contra ti baluartes, Entonces serás humillada, Hablarás desde la tierra, Y tu habla saldrá del polvo, Y será tu voz de la tierra, Como la de un fantasma, Y tu habla susurrará desde el polvo, Y la muchedumbre de tus enemigos, Será como polvo menudo, Y la multitud de los fuertes, Como tamo que pasa, Y será repentinamente en un momento, Porque Jehová de los ejércitos, Serás visitada con truenos, Con terremotos y con gran ruido, Con torbellino y tempestad, Y llama de fuego consumidor, Y será como sueño de visión nocturna, La multitud de todas las naciones, Que pelean contra Ariel, Y todos los que pelean contra ella, Y su fortaleza, Y los que la ponen en apretura, Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, Y le parece que come, Pero cuando despierta, Su estómago está vacío, O como el que tiene sed y sueña, Y le parece que bebe, Pero cuando despierta, Se haya cansado y sediento, Así será la multitud de todas las naciones, Que pelearán contra el monte de Sion, Deteneos y maravillaos, Ofuscaos y cegaos, Embriagaos y no de vino, Tambalead y no de sidra, Porque Jehová derramó sobre vosotros, Espíritu de sueño, Y cerró los ojos de vuestros profetas, Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, Y os será toda visión como palabra del libro sellado, El cual si diere al que sabe leer, Y le dijeren, Lee ahora esto, Él dirá, No puedo, Porque está sellado, Y se diere el libro al que no sabe leer, Diciéndole, Lee ahora esto, Él dirá, No sé leer, Dice pues el Señor, Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, Y con sus labios me honra, Pero su corazón está lejos de mí, Y su temor de mí, No es más que un mandamiento de hombres, Que les ha sido enseñado, Por tanto, He aquí que nuevamente, Excitaré yo la admiración de este pueblo, Con un prodigio grande y espantoso, Porque perecerá la sabiduría de sus sabios, Y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos, Hay de los que se esconden de Jehová, Encubriendo el consejo, Y sus obras están en tinieblas, Y dicen, ¿Quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero, ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, ¿No me hizo? Dirá la vasija de aquel que la formó, ¿No entendió? ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano, En campo fructífero, Y el campo fértil, Será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas, Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel, Porque el violento será acabado, Y el escarnecedor será consumido, Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, Los que hacen pecar al hombre en palabra, Los que arman lazo al que reprendía en la puerta, Y pervierten la causa del justo con vanidad, Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, Dice así a la casa de Jacob, No será ahora avergonzado Jacob, Ni su rostro se pondrá pálido, Porque verá a sus hijos, Obra de mis manos en medio de ellos, Que santificarán mi nombre, Y santificarán al santo de Jacob, Y temerán al Dios de Israel, Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, Y los murmuradores aprenderán doctrina. Isaías, capítulo 30 Hay de los hijos que se apartan, Dice Jehová, Para tomar consejo y no de mí, Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, Añadiendo pecado a pecado, Que se apartan para descender a Egipto, Y no han preguntado de mi boca, Para fortalecerse con las fuerzas de Faraón, Y poner su espada en la sombra de Egipto, Pero la fuerza de Faraón, Se os cambiará en vergüenza, Y el amparo en la sombra de Egipto en confusión, Cuando estén sus príncipes en Soán, Y sus embajadores lleguen a Anes, Todos se avergonzarán del pueblo, Que no les aprovecha, Ni los socorre, Ni les trae provecho, Antes les será para vergüenza, Y aún para oprobio, Profecía sobre las bestias del Negev, Por tierra de tribulación y de angustia, De donde salen la leona y el león, La víbora y la serpiente que vuela, Llevan sobre lomos de asno sus riquezas, Y sus tesoros sobre jorobas de camellos, A un pueblo que no les será de provecho, Ciertamente Egipto en vano e inútilmente, Dará ayuda, Por tanto yo le di voces, Que su fortaleza sería estarse quietos, Ve pues ahora, Y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, Y regístrala en un libro, Para que quede hasta el día postrero, Eternamente y para siempre, Porque este pueblo es rebelde, Hijos mentirosos, Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, Que dicen a los videntes, No veáis, Y a los profetas, No nos profeticéis lo recto, Decidnos cosas halagueñas, Y profetizad mentiras, Dejad el camino, Apartaos de la senda, Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel, Por tanto, El Santo de Israel dice así, Porque desechasteis esta palabra, Y confiasteis en violencia, Y en iniquidad, Y en ello os habéis apoyado, Por tanto, O será este pecado como grieta, Que amenaza ruina, Extendiéndose en una pared elevada, Cuya caída viene súbita, Irrepentinamente, Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, Que sin misericordia lo hace en pedazos, Tanto que entre los pedazos no se haya tiesto, Para traer fuego del hogar, O para sacar agua del pozo, Porque así dijo Jehová el Señor, El Santo de Israel, En descanso y en reposo seréis salvos, En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, Y no quisisteis, Sino que dijisteis, No, Antes huiremos en caballos, Por tanto, Vosotros huiréis, Sobre corceles veloces cabalgaremos, Por tanto, Serán veloces vuestros perseguidores, Un millar huirá a la amenaza de uno, A la amenaza de cinco, Huiréis vosotros todos, Hasta que quedéis como mástil, En la cumbre de un monte, Y como bandera sobre una colina, Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, Y por tanto, Será exaltado teniendo de vosotros misericordia, Porque Jehová es Dios justo, Bienaventurados todos los que confían en él, Ciertamente el pueblo morará en Sion, En Jerusalén, Nunca más llorarás, El que tiene misericordia, Se apiadará de ti, Al oír la voz de tu clamor, Te responderá, Bien que os hará el Señor, Pan de congoja, Y agua de angustia, Con todo, Tus maestros nunca más te serán quitados, Sino que tus ojos verán a tus maestros, Entonces tus oídos oirán a tus espaldas, Palabras que digan, Este es el camino, Andad por él, Y no echéis a la mano derecha, Ni tampoco torzáis a la mano izquierda, Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, Y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro, Las apartarás como trapo asqueroso, Sal fuera, Les dirás, Entonces dará el Señor lluvia a tu cementera, Cuando siembres la tierra, Y dará pan del fruto de la tierra, Y será abundante y pingüe, Tus ganados en aquel tiempo, Serán apacentados en espaciosas dehesas, Tus bueyes y tus asnos, Que labran la tierra, Comerán grano limpio, Aventado con pala y criba, Y sobre todo monte alto, Y sobre todo collado elevado, Habrá ríos, Y corrientes de aguas, El día de la gran matanza, Cuando caerán las torres, Y la luz de la luna, Será como la luz del sol, Y la luz del sol siete veces mayor, Como la luz de siete días, El día que vendare Jehová la herida de su pueblo, Y curare la llaga que él causó, He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, Su rostro encendido, Y con llamas de fuego devorador, Sus labios llenos de ira, Y su lengua como fuego que consume, Su aliento, Cual torrente que inunda, Llegará hasta el cuello, Para zarandear a las naciones, Con criba de destrucción, Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, Haciéndole cerrar, Vosotros tendréis cántico, Como de noche en que se celebra Pascua, Y alegría de corazón, Como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, El fuerte de Israel, Y Jehová hará oír su potente voz, Y hará ver el descenso de su brazo, Con furor de su rostro, Y llama de fuego consumidor, Con torbellino, Con tempestad y piedra de granizo, Porque Asiria, Que hirió con vara, Con la voz de Jehová será quebrantada, Y cada golpe de la vara justiciera, Que asiente Jehová sobre él, Será con panderos y con arpas, Y en batalla tumultuosa, Peleará contra ellos, Porque Tofet, Ya de tiempo está dispuesto, Y preparado para el Rey, Profundo y ancho, Cuya pira es de fuego, Y mucha leña, El soplo de Jehová, Como torrente de azufre, Lo enciende. ¡Gracias! ¡Gracias!